Somos tu voz. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. Qué gran gusto una vez más poder iniciar juntos este recorrido que nos convierte a todos en difusores de la cultura popular venezolana. Le pongo como siempre a ustedes a la orden todas nuestras redes sociales. Somos tu voz B, EBTV Miami, JR Bertorelli. En el capítulo de hoy vamos a iniciar con una conversación que nos va a llevar a una joven venezolana con una gran aspiración y además un deseo muy fuerte de convertirse en directora de orquesta. Mujer, joven y además negrita, como ella mismo nos comenta. Vamos a ver ahora la historia de Glass Marcano, que nos lleva desde el corazón de Yaracuy hasta la ciudad luz en París. Gracias por estar con nosotros, Glass. No, gracias a ti por la invitación. Estoy muy contenta, de verdad, por compartir esta experiencia que ha sido muy bonita y llena de cosas importantes, tanto profesionales como personales. Y siento y veo el cariño de las personas y eso creo que es lo más importante de todo esto. Cuéntanos un poquito en tu trayectoria artística, cómo de Venezuela llegaste a París y además por qué eres directora. Mira, yo estoy en París porque decidí en un momento, cuando estaba en Venezuela, participar en un concurso. De verdad que no sabía que este era el concurso en el cual iba a participar, pero este fue el concurso que me encontró, que yo encontré en el camino prácticamente, ¿no? Yo tenía las ganas de participar en un concurso y yo recuerdo que yo coloco en internet concurso de dirección orquestal 2019 y cuando estoy bajando, bajando, de repente encuentro un hombre que dice La Maestra. Ese nombre me llamó mucho la atención y yo dije, bueno, vamos a revisar para ver de qué trata el concurso. Y cuando empiezo a investigar, me doy cuenta que el concurso es de puras mujeres. Y yo digo, guau, primera vez en la historia que sacan un concurso de puras mujeres. Eso me impresionó muchísimo, ¿no? Y la calidad de exigencia del concurso y que iba a ser en París, porque la mayoría de los concursos que son en Europa vienen directores de cualquier parte del mundo que son excelentes. Y me pareció una buena oportunidad. Y en Venezuela, ¿cómo supiste, la segunda pregunta que te había hecho, que ibas a ser directora? Porque, ojo, bueno, ser músico, músico académico, es demandante, es complicado, es difícil. Y dentro de toda la academia o toda la música, como comúnmente la gente la llama clásica, el tema de ser director es todavía más. Pero a eso hay que sumarle otra dificultad, que no es un mundo en el que habitualmente son muchas las mujeres. Todavía quedan ciertas, vamos a llamarlas, profesiones u oficios, en donde todavía hay una discriminación hacia la mujer y el director de orquesta. Histórica y tradicionalmente ha sido hombre. Entonces, fíjate todos los retos, ¿no? ¿Qué tenías tú por el camino? ¿Cómo llegaste por esa escalera tan empinada? Mira, eso es muy importante. Estamos en una época donde la mujer está agarrando un gran protagonismo, ¿no? A nivel mundial y en todas las categorías que puedan existir. Y hay algo muy importante que me han manifestado muchas personas y es no solamente ser mujer, sino también ser una mujer de color. Eso es algo que me han hecho llegar muchos comentarios y muchas personas y eso es bastante importante. Yo creo en que la música no tiene raza, no tiene sexo, no tiene estatus. La música solo se transmite y se trata de inspirar a las personas. Yo creo que de eso se trata la música. Es muy bueno este concurso, la intención del concurso, que es abrir un campo para que vean a la mujer directora, que la mujer puede tener fuerza y la misma energía que puede tener un hombre en una orquesta, que puede tener el mismo liderazgo, la misma fuerza. Yo creo que eso todo es posible. Así como hay mujeres que dirigen con mucha energía y otras que no. Así como hay hombres que dirigen con mucha energía y otros que no. Y yo creo que de eso se trata la vida. Creo que las energías son distintas. Por eso es que el universo es tan hermoso, porque hay tantas energías, hay millones de energías. Lo importante es ser receptivo y recibir ese tipo de momentos especiales, que es lo más importante. Ok. Te veía en tu cuenta de Instagram cuando mostrabas el premio que has ganado, que hablabas de que hay varias categorías. ¿Por qué no nos explicas también cómo terminó siendo, cómo es que era en esencia el concurso en el que tú resultaste destacada? Claro, mira, el concurso consta de tres rondas. La primera ronda, la semifinal y la final. La primera ronda estaba dividida en dos partes. Seis finalistas un día y el siguiente día las otras seis finalistas, porque son doce completamente en el concurso. En el segundo día de la primera ronda iban a deliberar quienes iban a ser las seis directoras que pasaban a la semifinal en ese momento. Y en la semifinal eran las tres directoras que pasaban a la final. Entonces iba así doce, seis y tres. Esa era la estructura del concurso. Pero lo que no sabíamos nadie, nadie sabía. Ajá. Entonces, las tres finalistas ya prácticamente tenían tres premios. Primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Esos eran los tres premios. Muy bien. Pero lo que no se sabía es que había un premio aparte, que era el premio de la orquesta. Ah, es decir, que los dirigidos. Ese premio nos agarra todo de sorpresa. Sí, muy valioso, por cierto, ¿no? Exacto, era un premio que es votación directamente de los músicos. Los músicos votan a la persona para otorgarle ese premio. No se sabía, nadie lo sabía. Fue una sorpresa cuando a mí me llaman para darme ese premio. Yo no lo creía, porque yo creo que el premio más valioso, bueno, para nosotros los músicos es el premio de la orquesta, porque al final nosotros dirigimos a la orquesta y la aceptación viene por la orquesta. Pues magnífico. Además, que bueno, sientas un precedente, eres ganadora en la primera edición, sabes, siempre va a ser histórico. Y ahora, luego de esta celebración, luego de esta gran alegría, luego de esta felicidad que obviamente te llena. ¿Qué viene? ¿Cuál es el camino, Blas? ¿Cuáles son las próximas semanas, meses incluso? ¿Vas a seguir allí en París? ¿Te vas a ir a otra ciudad de Europa? ¿Vuelves a Venezuela? Cuéntanos un poquito cuáles son tus expectativas. Lo que te puedo decir es que lo que viene es trabajar más fuerte. Si yo pensaba, yo mirando hacia atrás y digo, yo trabajé duro para llegar aquí, ahora tengo que trabajar el triple de lo que yo trabajaba. Ahorita viene un compromiso más grande que es aprender todas esas otras cosas que hacen falta para poder subir de nivel, para que haya una diferencia. Y yo creo que viene eso, viene el estudio, viene el camino para el estudio. Creo que eso es lo más importante. Sin lugar a dudas. Vi que una de las piezas, que por cierto te gustó mucho, es La Fuerza del Destino, una de las piezas que dirigiste. No sé si es que particularmente te gustan los compositores italianos específicamente, si esa es un área que quieres desarrollar o te vas a ir más hacia algún tipo de música contemporánea o no sé si tal vez barroca. O sea, si has perfilado algún estilo específico o es simplemente aprender en líneas generales. Mira, no, no, no. Aprender en línea general creo que es lo más importante. Nosotros, los músicos venezolanos, estamos muy casados, entregados al periodo del romanticismo. Nosotros somos muy románticos porque el periodo del romanticismo tiene una energía muy especial, ¿no? Y eso nos inculcó el maestro José Antonio Abreu. Mucho repertorio energético. Y a mí me encanta todo lo energético. A mí me gusta mucho la energía. Hay mucha variedad de energía. Pero todo aquello que contenga fuerza me fascina eso. Diría que es como mi lado fuerte, mi lado pasional. Pero nada, seguir, seguir. Claro, lo ideal es que uno se concentre en las cosas que uno no es que no es muy bueno, sino que uno no tiene un buen conocimiento de esa área, ¿no? Claro, fortalecer esa área. Y yo creo que para todos, sí, fortalecer. Y yo creo que la música contemporánea es un buen momento para empezar a descifrarla un poco más, ¿no? Ya que nosotros somos contemporáneos, pero en nuestro caso amamos mucho lo antiguo, lo clásico. Entonces, nada, yo creo que hay que darle la entrada a lo contemporáneo y descubrir qué hay cosas muy importantes para adquirir. De verdad que eso yo te lo diría, lo contemporáneo. Mi grano de arena para el universo es trabajar duro, ser perseverante, constante y estudiar. Que yo creo que las energías del universo se encargan de poner las piezas en orden. Es lo que yo observo, porque yo pasé muchas cosas. Y es como yo le he dicho, la semana pasada, créeme, el domingo pasado, yo estaba en la frutería, allí en Yeracuy, trabajando con mi tío, el domingo, cargando las frutas, atendiendo al personal. Y una semana después, estaba en la Filarmónica de París, dirigiendo, estoy aquí hablando contigo, estoy tomando por aquí un vinito rico. Entonces, como te digo, el universo es muy incierto, el universo es increíble. Él se encarga de mover las piezas, acomodarlas, desordenarlas, yo creo que mientras tú estés día a día aportando el crecimiento de arena para tú, para lo que tú quieres conseguir, tus sueños, yo creo que el universo te va a ayudar por ese lado. Bueno, perfecto. Me encanta además tu manera de enfrentar este momento, de disfrutarlo y van a venir sin duda muchas cosas geniales para ti. Te felicito, estamos muy orgullosos. Bueno, tú lo sabes. En realidad, esta alegría de llevar siempre en alto el nombre de Venezuela y representarnos allí, en la Ciudad Luz. Un beso fuerte desde aquí, desde la distancia, muy amable. No, gracias a ti, muchísimas gracias. Bueno, nada, un saludo de amor y cariño y aquí vamos a seguir luchando para avanzar, porque creo que esto es el comienzo de todas las cosas. Entonces, nada, seguiré trabajando duro para seguir dejando a Venezuela en alto, que es lo más importante. Y nada, lo mejor del mundo es ser venezolano. Así es, gran talento, enorme. Además, la simpatía y el carisma que nos ofrece Glass Marcano. Todo un mundo por delante para ella. Ofrecemos disculpas porque el contraluz a la hora de hacer la entrevista nos jugó a veces una mala pasada, pero bueno, luego no tuvimos oportunidad de reconectarnos para continuar conversando. Lo importante es el contenido de lo que ella nos ha dicho y además lo importante es seguirle la pista a este gran talento venezolano. Momento de una pausa. Ya venimos con más en Somos tu voz. Somos tu voz.